Las despedidas duelen, aún más cuando sabes que no volverán, y aunque no podamos evitar su partida, reconforta saber que su despedida fue especial. Funeraria San Pedro, una tradición en servicios funerarios, pone a su disposición modernas salas velatorias de primera calidad, con aire acondicionado, y todos los servicios como en las grandes ciudades, único en Yacuiba, te ofrecemos ataúdes laqueados de primera, segunda y tercera categoría, pompas fúnebres de acrílico y aluminio, carrozas fúnebres, y traslados a cualquier parte del país, seguros funerarios con planes familiares de acuerdo a sus posibilidades, Visítenos en calle San Pedro, entre Vallivian y Avaroa, teléfono 682-4018, celulares 768-05-595, 729-50-527, atención las 24 horas del día, funeraria San Pedro, de Walter Catari y familia, en los momentos de dolor, nosotros pensamos por usted.